A ver, perdón, ahora sí Ha parado la música, de repente No hay opciones ni nada Se pone que este juego no se puede monetizar De ninguna manera Así que, pues, no sé cómo lo haré en YouTube Seguramente me metan ya restricción Pero en la página del juego pone que no se puede monetizar No se oye, tiene seco No, 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 a ver He silenciado antes, he silenciado antes Vale Y lo voy a comenzar por tener sonido, la verdad Aunque creo que empieza una historia Y vamos a verlo Tiene seco, eh Este juego contiene más que unas cuantas escenas de violencia e imágenes Básicamente Gore Y... Cuidado Para la gente sensible No se recomienda Ya has monetizado Gracias, Nuna En una visa que ha donado 10 bits Y la has monetizado del juego Me ha puesto un mensaje Me ha puesto un mensaje Muy vale, joder Nada, ya me borran el directo, me borran el vídeo A todo el bolsaco Ahora un momento porque quiero mover las alertas Voy a hacer una cosa, voy a mover el juego hacia la derecha Más que nada A ver Le pongo esto más grande Ahí Yo creo que así, bien Y... porque quiero luego A ver si puedo editar el vídeo Y resubirlo a Youtube Como el... Como el OneShot Que también quiero resubirlo Espera, ese juego yo lo conozco Sí Como Echo Castle Hace mucho tiempo Era bastante famoso En juegos indies De terror Vale Se ve bien Se escucha bien Le puedo subir el volumen al juego bastante, eh Porque el juego tiene muchísimo volumen Le he puesto al 3 de volumen Y se escucha ya así Parece un poco... Parece así bien De volumen El juego Ah, por cierto Creo que ya he quitado el eco Estaba aquí y subido Le he escuchado de 10 Perfecto Pues vamos Oye, ¿no puedes dormir? ¿Bebiste tu medicina? Ya veo Está bien Estoy aquí Espero que te recuperes pronto Oh, ya sé Hoy te leeré una historia ¿Que de qué tipo? Es muy entretenida Triste Violenta Pervertida Ese tipo de historia Creo que tú también la disfrutarás Bueno Entonces Comencemos Había una vez Una estudiante de preparato Les tengo buenas noticias De FNF ¿Cuáles son las noticias? Me gustaría saberlas Ha salido la versión completa y oficial De You Can Run en Core Wow Habrá que verlo Lo veremos el martes Que por cierto Quería comentaros Cuando el martes No sé si empezaré A las 7 directo Porque a las 5 me tendré que ir Y no sé cuándo volveré Si vuelvo más tarde Tendré que empezar un poquito más tarde Pero empezaré cuando pueda ¿Vale? Porque voy a ir Porque me toca ir Al colegio También El horario del colegio va a ser de tarde De mi colegio Así que Voy Seguramente los martes Tenga que cambiar La hora a la que hago directo De momento no sé a qué hora Y voy Voy a ponerlo El directo Pero Y Básicamente Tendré que cambiar las horas del martes No sé si será de mañana Aquí en España Quiero decir De mañana O Por la noche De noche Pero Tendré que cambiar el horario Porque salgo a las 9 De la noche Y no puedo hacer directo a las 7 Como podréis imaginar Son las 10 Son las 2 y 10 de la tarde En mi país Wow La diferencia es abismal Para ti Acaba de amanecer el día Está a la tarde Y para mí Ya está oscureciendo Gracioso Bueno Seguimos Su nombre Era Yonaka Un día Ella tomó el tren Tengo que ir a casa Hoy es el día En que mi hermano regresa Así que Tengo que llegar rápido Ha sido tanto tiempo Realmente lo extraño Controles básicos Vale Ok Básicamente Z Y X Listo Perfecto A ver Es que tengo que Voy a mover un poquito De la ventana Del juego Ahí está Ok Seguimos Z y X Ya está Solo Z y X Bueno y moverse Claro Moverse y seleccionar flechas Correr Shift Y muévete Vale Ok Y esto Tuviste un pimiento rojo Ok Dice que me siente Entonces para qué me da Para moverme Las puertas están cerradas Chica con ojos sin vida Ya Odio los trenes Chica con cabello llamativo ¿No odias los autobuses también? ¿Autobuses? Esos son los peores Siempre son muy sofocantes Entonces ¿Qué te gusta? Las bicicletas Cansado Será aburrido ¿No? Qué aburrido Que te gusten las bicicletas Quiero decir Ah mira Cuando intento ir por aquí A la izquierda No me deja Supongo que aquí era lo mismo Correcto Y ya no me deja hacer nada más O sea Simplemente era para probar Los controles Perfecto Falta un rato Para la siguiente estación Dormir Sí Mira Arionic Se ha puesto Lo de que no está Escuchando el directo Así sé que le tengo que escribir Por el chat Ah ¿Eh? Última parada Mogeko Mogeko ¿Eh? 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 Espera ¿Eh? Esta estación ¿Eh? Una baña expendedora Un montón de jugo No sé si tengo dinero Tengo cero de dinero O sea, te voy a guardar Uy, apagaron un guardar Uy, me gustan los soniditos Tengo objetos Un pimiento rojo Y un creyente al despedir ¿Qué es esta estación? Mogeko, nunca escuché de ella Se ha ido tan lejos de su casa Que no sabe ni dónde está Una baña expendedora A ver, puedo intentarlo No tienes suficiente dinero Correcto Ni una sola persona ¿Acaso es un lugar apartado? Pero no, en serio Nunca escuché de esta estación Bueno, por ahora supongo que miraré por allá Haz paz con prosciuto Hay un hueco en la cerca No se puede hacer nada Pero hay huecos Pues nada Pimiento rojo Y asociación de pasta Ahora reclutando miembros Te volverás un pimiento fan Llama por detalle 000 000 000 ¿Qué tipo de grupo es ese? Hay un hueco en la cerca Un pedazo de papel Debo guiar chicas de preparatoria Del 1 al 31 de cada mes Es el día del prosciuto Come prosciuto para la paz mundial Paz cósmica Serenidad perfecta Lo temporal de todas las cosas Esos son todos los días Gran venta prosciuto gran venta prosciutto, gran venta prosciutto, gran venta prosciutto, gran venta prosciutto, gran venta prosciutto toda la gyoza que puedas comer, 800 yen la hora, disfruta de una corriente de gyoza ¿obtuviste prosciutto? voy a hacer que mi hermano pequeño baje a comprar pizza de jamón y queso jamón y queso, prosciutto es como el jamón, sí, realmente hay un hueco en la cerca otro hueco en la cerca yo lo miro todo, por si acaso se fijan hay un hueco en la cerca wow, pues suena a prostíbulo, pues la verdad es que sí, la verdad es que lo escuché yo también, pues hay algo de eso el cuckoo no canta, así que mátalo y cocínalo, así seguro aparecerá ¿qué? hay un hueco en la cerca, es que leáis todo un hueco en la cerca práctica segura de fuego, prendamos fuego juntos, participa sin costo TTPPF, trae tus propios poderes de escupir fuego incendiarios del mundo vale gira y gira y gira y gira, gira y gira, gira y gira, continúa ¿dónde se detiene? Castillo Mogeco vale tres kilómetros castillo Mogeco algunas de las letras ya no se ven tienes rigidez en los hombros dolor de espalda recomendamos prostiuto wow, wow, wow siento que alguien me observa ah, bueno venga, hasta luego ¿eh? nada, una miradita lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son el día del prostiuto come prostiuto delicioso prostiuto ¿qué pasa con todos estos detreros raros? ¿qué tanto puede gustar el prostiuto? nada en el trabajo en vez de dar paracetamoles daré jamón pues nada a dar jamón así se cura todo el mundo todo el día el día del prostiuto de verdad comienza a dejar de parecer una palabra hay un tipo de mapa quizás pero Yonaka no puede leerlo ¿qué idioma es ese? si me lo mostrara te lo traduzco seguro quiero Gyoza está escrito con sangre ¿vale? bosque Mogeko en esa dirección allí lo hueco ah, basura este lugar es raro ¿por qué terminé aquí? debería regresar vaya pues no no parece ¿no? hola ¿eh? ¿ese es un peluche? Mogege 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 ¿habló? sí, puedo hablar Moge eres bastante linda ¿eh? ¿qué? chica de preparatoria ¿cierto? Moge tan ama a las chicas de preparatoria ¿eh? ¿eh? Mogege ¿eh? 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 oigan chicos oh vaya Mogege Mogege Moge 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 vale ya ya se está volviendo lobo Moge no sé si voy a tener que poner más 18 y este directo la verdad ¿quieres divertirte con Moge tan? está bien seremos gentiles en tu primera vez adiós ¿cierto chicos? sí chicos adiós bueno día venga hasta luego ¿qué? ya vale me ha gritado corre y no dejes de correr vale supongo que me lo dice para que le dé al sitio vale venga hasta luego buenos días bueno buenas noches que paséis una buena noche venga adiós que yo me tengo que ir ahora no puedo mientras siga corriendo no me alcanza ejercicio de piernas se la quieren coger literal ya no están ya no están estoy soñando estaba tomando el tren a casa ¿verdad? eso es solo un sueño no pasó nada extraño ¿qué está pasando? ah es que no lo entiendo pero no puedo perder el tiempo aquí mi teléfono tampoco tiene señal pero si no sigo avanzando esas cosas amarillas ¿qué son esas cosas? ¿gatos? no estaban hablando pero pero ¿qué es esto? este lugar y estas criaturas trataron de capturarme ¿por qué? ¿qué quieren? ¿qué puedo hacer? solo debo calmarme respira supongo que ahí está inspirando y expirando ahí está ¿qué es eso? wow es un castillo enorme nunca había visto algo así en serio ¿dónde estoy? es un diseño muy raro hay luces encendidas ¿acaso alguien vive ahí? ¿me podrán decir cómo volver a casa? pero con todo lo que he visto ese castillo y sus habitantes aún así sé que no lo puedo quedarme las cosas amarillas podrían volver seguro que no están adentro supongo que debería revisar a pesar que tengo un mal presentimiento tras otro vale me puedo mover hola hola bienvenido al stream vale voy a hacer una cosita quiero buscar para poner detrás de mí algo que no sea un fondo negro vale y voy a poner es que al buscar Mogeco he buscado Mogeco Castle como dibujo vertical o algo así y me sale todo el rato una chica de pelo amarillo lo cual será un personaje que me enseñen en el juego pero no me sale mucho que poner ahí a la izquierda como no recorte alguna imagen predecir con puntos de canal ¿qué ha puesto de predicción? ¿matarán a Fromer? ah, vale bueno no muere se lo culean vale, vale tranquilos tranquilos vale pues voy a coger una foto de la protagonista y ponerla a la izquierda porque no sé de verdad lo que poner a la izquierda te dejo la view que te te dejo la view que tengo que hacer cosas una de esas cosas es jugar Pokémon 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 la otra vez que más relevante es avanzar en un punto de comer pero bueno estás en un punto de veras temáticas y contarlas en un mismo otro suerte suerte con eso vale pues ¿cómo se llamaba? Yonaka vale Yonaka y vertical ah bueno espérate es que no sé qué poner de verdad como lo porque es que te lo juro vale voy a poner la portada del juego de fondo porque es que si no no entiendo no sé qué puedo poner ahí se lo culean seguramente me culeen la verdad si te juro quiero poner algo a la izquierda que no sea cutre porque estoy encontrando un montón de mira esto es que esta imagen a ver cortan imagen carga a ver si ahora no me equivoque pongo una imagen extraña ¿sabes? imagen mogeko no porro no te preocupes que no descargo nada de eso y fondo vale caminar imagen oh ya oí bueno ya oí menos soy hetero lo siento a ver creo que es esta vale esto lo que puedo hacer es bueno si no se me va porque se ha ido a tomar por saco ahí está agrandarlo bastante moverlo bueno si no se quedara así a mitad pues como que sería mejor ah claro pero si lo estiro si hago un estiramiento extraño a ver un momento si yo hago así transformar y estirar no es pero tampoco lo quiero tan estirado solo quiero que esto que aguante esto de aquí a ver si puedo hacer que aguante esto de aquí sin quedar muy estirado y si no pues me busco otro fondo la verdad porque tampoco quiero algo así super estirado ¿sabes? a ver no 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 nada a ver con el alt puedes recortar ¿really? a ver a ver no, no te leía no me he dado cuenta si hago en vez de estirar un momento yo lo hago todo con clic derecho pues no me no no utilizo voy a ajustar vale esto es ajustado y con el alt me has dicho que puedo recortar con el alt no no, no me deja nombrar agregar esta previa lo que puedo hacer a las malas es buscar una imagen ¿estás en OBS? sí, estoy en OBS lo que pasa es que a lo mejor es porque tengo eso mientras presiono será el pequeño al lado que quiera vale, a ver si es en propiedades aplicar alfa en espacio lineal es que a lo mejor es porque he actualizado al nuevo sí, con clic izquierdo me imagino a lo mejor es porque tengo el nuevo OBS la nueva versión que salió y no ya no hace eso probablemente sea por eso control tampoco lo estoy probando funciona igual tengo un tutorial sí, por favor a ver a lo mejor es porque lo he... espera un momento si lo elimino y lo pongo otra vez sin retocar ni nada imagen la imagen a ver, porque aquí no es y aquí pulso alt y nada alt sí, probablemente me tenga que hacer como una selección de captura como la captura de pantalla probablemente tenga que hacer algo de eso pero pero no alt y moverlo que es alt click yo le estoy dando alt click y no hace nada ah vale te refieres a esto amigo amigo vale 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 la cosa es que aunque haga así es verdad es verdad el stream avatar no lo tengo activado eso lo puedo activar un momento para que no os aburráis voy a activar el stream avatar stream avatar ha crecido una nueva nivel de alcohol en el team chiquito ya ves oye por cierto la predicción habrás puesto a media hora quiero decir vale está el stream avatar ahí está el tails vale ahora por donde iba a ver tengo que poner la imagen debajo de lo de vtuber ahí está ahora el problema es el problema es así no lo quiero porque no me gusta como queda estaba por compartir tendréis que cómo hacerlo no no es que yo pensaba que era cliquear como por ejemplo hacer una captura de pantalla con windows shift ese ¿sabes? quería que era algo como eso pero no es de las esquinas no lo sabía tío no lo sabía vale pues sabiendo que puedo recortar la verdad es que voy a coger una imagen de estas grandes y recorto lo que no me deja la pena porque por ejemplo esta es más grande pero es que necesito una como muy pequeñita voy a poner simplemente con la chica y el chico uno encima del otro y yo tapando a uno ¿no? no gracias voy a poner voy a poner a la mogeco esta y busco un mogeco y me salen los los vicitos estos pequeños y la la chica esta con pelo amarillo así así estoy yo ahora mismo es que los fanarts no los quiero poner por si acaso no les gusta a los creadores así que voy a poner simplemente un esto seguramente no sea un bueno iba a decir seguramente no sea un fanart pero seguro que si lo es realmente a ver mogeco a ver voy a poner esta imagen aceptar esta imagen aceptar claro y si no Vale, chicos Chicos Hola Hola Lo amanez No, a ver, todavía no he muerto Todavía no he muerto No os vengáis arriba Voy a eliminar esto Porque se ve que He puesto una imagen De cuatro que hago algo Y ha dicho Venga, hasta luego Yo no voy a renderizar esto La verdad Y pues no le he hecho mucha gracia A ver, seguían funcionando Los duelos y demás He visto como alguien Se estaba pegando Pero bueno Vale Esta imagen ¿Sabes qué? Yo creo que la voy a dejar ahí Y yo Me voy a poner No, aquí Coño Me dejo aquí ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, sí Esto Esto es Lo voy A ver, un momento Lo voy a poner más pequeñito Ahí estáis bien Perfecto Ahora Creo que así Así me tapa la antena ¿Sabes? Pero así Perfecto No voy a tocar nada más Yo creo que así me vale Por no tener un centro negro ahí Porque sí ¿Sabes? Perfecto Ahora sí estoy feliz Y contento Con lo que he hecho Aunque no Bueno, contento por No estoy muy contento realmente Porque sí ha ido a la mierda Pero bueno Al menos ahora Y ya funciona bien Seguimos Me ha costado ¡Eh! Vaya ¿Sangre? Hay algo por ahí Ah Oh, asqueroso Me volveré loca Pero ¿Qué está pasando? Estoy Estoy teniendo una pesadilla Parece estar muerto ¿Por qué terminó así? ¿Alguien lo mató? ¿Quién? Voy No sé si puedo poner Que el directo sea más 18 Realmente Pero quiero mirarlo Porque no quiero que Que haya luego ningún problema ¿Sabes? A ver Configuración Screen Adultos Vale Por si acaso He activado La opción De adultos Si recargáis Eh No Vale Ahora no se ha escuchado Y si recargáis La página Todavía no estoy En el Discord Puedes poner El comando Discord Y te sale el comando Y te sale El link De Discord Ahí está Ya lo voy a hacer yo Ya que estoy Discord Y ahí tienes la invitación ¿Hay alguien aquí Que se llama Dos 18? Creo que no Que se vaya Jejeje Que se vaya Todo el mundo Jejeje Vale Bomba Buah Jejeje Todo volando Obtuviste Prostiuto Tengo que poner Skins Solo para subs La verdad Si tenéis Alguna idea De algún personaje Que Bueno Nuna Y Arian Sois subs Si queréis Algún personaje De videojuegos O lo que sea Solo para vosotros Lo decís Y yo lo pongo Como sois subs Y quiero poner Cosas solo para sus Abandone toda esperanza Quien entre aquí Y alguien pondrá Lo mismo Correcto Es verdad Es como barro ¿No? Enoja a Mogetán Y te arrancaré La lengua Como que Solo mira A Mogetán Madre mía Quiero más Más Aquí todo el mundo Te ves deliciosa Madre mía No voy a leer eso Y aquí lo mismo Ni me importa Mogetán Y aquí en el centro Pone algo Mogetán es el mejor Mogetán Me quedé tieso Ahora es momento De regresar Y aquí lo mismo Punto sin regreso Mismo Y aquí pondré lo mismo Segura Aquí pondré Segura también Pone segura Lo cual es un poco extraño Porque Sabe que soy una chica ¿No recuerdas? ¿No recuerdas? Aún no he visto a nadie Está lleno de Estatuas raras Y algunos Chicos Explotando ¿Acaso alguien vive En este castillo? Se siente muy misterioso Hmm Esta es la entrada ¿Cierto? Yonaka abrió La puerta agrietada No Yonaka abrió La agrietada puerta Del frente Y sintió que el viento Era absorbido dentro Estaba muy oscuro Como para poder ver Lo cual no hay ninguna puerta A lo mejor está detrás de la oscuridad No lo sé Hmm ¿Traga el castillo? Prendirse mejor otro camino Un esposo Un esposo Espera un segundo ¿Verdad? Guardar por si acaso Es más Espera un segundo Voy a guardar En otro lado Por si acaso Espera un segundo Esto da miedo Pero no hay otro lugar Creo que debo intentarlo Moeco Castle Es más 16 Sí Pero En Twitch Pone que si hay violencia extrema Cosa que hemos visto Con un cadáver ¿Sabes? Tengo que poner el filtro Más 18 Así que Gracias a que Violencia extrema Para Twitch Es más 18 Esto tiene que ser Más 18 Mala suerte Que por cierto Os voy a hacer Más pequeñitos Porque tapáis un poquito Lo que viene siendo El texto Ahora que me habéis Hablado Vale Os vais a quedar Ahí Se ve Al menos os veis Y el problema es Que no sé si poneros En otro lado Bomba Otra vez va a salir volando Vale Esto no sería Un allanamiento Bueno Siempre que sea cortés Disculpen Bienvenido Al castillo Moeco Hermano Espera No me dejes Atrás Perdón Yonaka Perdón Cielos Caminas muy rápido Bueno Una vez me pongo A pensar Ya sabes Pensando de nuevo Sí Me concentro Tanto en mis pensamientos Que no puedo ver Lo que tengo en frente Eso es preocupante Está bien Ya que tengo Está bien Ya que te tengo Junto a mí Oh Pero que cosas dices Jaja ¿Estás lista? Sí Flashback Entonces me estás diciendo Que estás jugando Un juego como Doom Eh A ver No sé si este juego Tiene pistolas Pero quitando las pistolas Eh Sí Supongo No sé la verdad Es que no No tengo No tengo idea Realmente Pero Si hay un maldito cadáver Pues Ya no Ya no Entra en un Ya entra en el cupo ¿Sabes? Un cadáver Aunque sea de De un juego Quiero decir Call of Duty No es Doom Y es más 18 Creo No hay violencia extrema Si te dan un strike Regalo sub Dicho y hecho Quiero decir Quieres que lo ponga En A ver Ya sabes Dan un strike Una sub Buena suerte Ya he quitado El más diecio Seguimos ¿Qué ha sido tan raro? ¿Es este lugar? ¿Mhm? ¿Qué pasa con ese arte? ¿Qué pasa con ese arte? Tengo un mal presentimiento Pero esto puede ser Ayuda a tu Y eso A ver Eh Quiero decir No te puedo ayudar Realmente A ver Eh Guilantado Has intentado Atacar a alguien Que no te ha respondido Porque creo que En 90 segundos O así Vuelves a la normalidad Uy Me cargué a alguien Me cargué a Daxter Creo A ver Quilantado Quilantado Se ha quedado tieso Llevamos un rato tieso Vale Pum Y pum Cuidado 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 con hacer batallites Porque F5 Ah ok No F5 creo que no funciona Ah si Hace como Como una pausa ¿No? Cuando tenga avances Con el proyecto Que te decía Puedes hacer un canal En tu Discord Que sea Sneak Peek Del modo De Daxter Si la gente está Puedes A ver En los En el En el Discord Hay foros En los foros Podéis crear vosotros Como canales ¿Vale? De texto Que sirven para Crear temas Si tú por ejemplo Creas Sneak Peeks ¿Vale? Creas un foro O sea Creas un canal de foro Que sea Sneak Peeks Creas un canal De texto Que es Solo de Sneak Peeks Yo puedo hacer Que solo pueda hablar Una persona En ese canal Si lo prefieres O que pueda hablar Todo el mundo Pero la cosa Es que Podéis crear vosotros Canales de texto Si queréis hablar De algo en específico O lo que sea Y ya está En los foros He puesto que todo el mundo Pueda crear Publicaciones de foro Y ahí ya Podéis hacer lo que queráis El único problema Es que no mandéis Nada raro Ni más 18 Ni Nada muy extraño Porque si no Tendría que borraros El post del foro Pero que en el Discord Podéis crear canales En los foros Hay un foro De FNF Y un foro De normal De todo General Así que Ya poned Podéis hacer Lo que queréis Roles Azul Vale Daxter Te voy a poner Pip Vale Y Y ya está Ahora me voy yo Aquí a general Y Perfecto Ya está Voy a ponérmelo En el directo No veré de momento El Discord Pero bueno Ya lo sabéis Seguimos Tengo mal presentimiento Pero esto puede ser Ah bueno ¿Eh? Estoy encerrada Mogege Mogege Hola a tú Ah bueno Bienvenida al castillo Mogege Claro Buenas tardes Querida Yonaka ¿Cómo sabes Mi nombre? Mi nombre es Mogege Es todo Sobre ti Mogege Sí Me va a encantar Eso Me encanta ya Lo de Mogege Lo que no me gusta Es como interactúan Con Las mujeres La verdad Ven Vamos a jugar En un sentido sexual Mogege Mogege No Mogege Tamba Primero Me encanta Eh Espera ¿Quién va primero? Eh La primera vez Yonaka Será conmigo Eh ¿Qué dijiste? Alto ahí Idiota Cállate Jódete Oh ¿Quieres que estoy jugando? Te mataré Oh ¿En serio? Atrévete Pedazo de mierda Oh Perfecto Ven aquí Ah Muere Oh ¿Sí? Eres carne muerta Mierda Mierda Mogege Mogege ¿Quieres morir Mocoso? Te mataré Te mataré Te mataré Ya Te destrozaré Oh Mogege ¿Eh? ¿Dónde está Yonaka-kan? Yonaka-kan Claro que sí ¿Dónde está Yonaka-tan? Oh ¿Qué hago? Bueno No quiero estar ahí Eso es seguro Buscaré una salida Me encanta el doblaje Soy fan Increíble Es que No sé Tío No sé Los mogegos Son un poco raros Obtuviste Prostito Wow Este lugar es enorme En hombre Claro que sí Este lugar es enorme No Olvida eso ¿Qué voy a hacer? Este es el último lugar Al que debí venir No sabía a dónde ir Pero eso no era razón Para Ah Soy tan estúpida No sirve de nada Llorar ahora Solo tengo que escapar De alguna forma Ah ¿Qué estoy haciendo? ¿Es un sueño? ¿Puedo despertar ahora? Tenía que pasar esto Justo cuando tengo que llegar Rápido a casa Sí Sí ¿Cómo? Si es que puedo ir a casa La entrada no sirve Quizás haya otro lugar Donde pueda salir Vale Bueno A ver si nos ponemos a buscar Dame el prostituto Dámelo Ah bueno Más prostituto A ver Mejor sobre que falte Se te lengua la traba Sí, sí Hay algunas cosas que Creo que es porque no Oh vaya Creo que es porque está como Traducido en español Neutro Raro Y pues No entiendo Algunas frases Obtuviste prostituto ¿Y esto? Quiero saber ¿Qué es eso de allí? Pero bueno Suma Amazon Con Japón Perfecto A ver Se siente como si observara Se siente como si observara Se siente como si observara Resumente este juego Los burritos Quieren hacer una orgía Con un adolescente Literal Se siente como si observara Se siente como si Todos estos Estuviéramos observando No entiendo ¿Es todo ese Cúmulo de cajas? No sé La verdad Bueno Voy a vigilar La derecha Antes de la izquierda Ah bueno Moge Yonakatán ¿Dónde estás? Vaya ¿Dónde te? Eh Arriba Si me viene por detrás Arriba Ahí Ahora ganó la apuesta ¿Por qué te escondes Yonakatán? No te asustes Sal de ahí Si la fiebre de heno No hubiera afectado Mi nariz Podría encontrarla Enseguida Oh bueno Si Moge Tan usa ese radar Por tabla de chicas De preparatoria Se ha roto ¿Cómo? Apenas lo usé ayer ¿Es una broma? ¡Guau! Es tan injusto ¿Por qué? Me esforcé mucho en esto Trabajé toda la noche en ello A ver No sé cómo hacerlo De ¿Sabes? Quiero decir ¿Vale? Bien Destruiré el castillo entero Me encontraré su cadáver Entre los restos Y en Entre los restos Y entonces jugaré con ella Vale Bueno A ver Ok El castillo se puede reparar rápido Y un cuerpo me viene bien igual Muy bien Ahora libreré Mi poder Ah bueno Sé que ha leído O es mi internet Creo que es tu internet No estoy seguro Puedes bajar la calidad Del directo Si hace falta No se ha caído Vale Seguramente No sé si Hacía algo Esconderse aquí arriba O ahí abajo Pero bueno Si ha mirado para atrás Cuando ha escuchado el ruido Es porque venía por detrás mía ¡Hora de la comida! Está bueno Prefiere comer Que Usar un cadáver Vale Por aquí no Vale Se siente como se observara Todo ¿No? Se siente como se observara Eh... Guardar Perfecto Tiene que abrió La quietada puerta Y echó un vistazo Delicia 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 Vamos Prosciuto Delicioso Eje Mordisco Mordisco No Prosciuto No vida Delicia El Prosciuto Es una delicia El salmón Es tan bueno Las patatas fritas Tan mogué Oh gran Gran prosciuto El minestrone Es la sangre De Dios Delicia Mogegege Delicia Nada debe interferir Con nuestra comida En especial Las llamadas telefónicas Delicia Delicioso sushi Comida rica Hace feliz Hace feliz A mogetan Corazón La creadora Del Moeco Castle No era El Moeco Castle Queiden ¿Cómo? La creadora Del Moeco Castle No hará El Moeco Castle Queiden Porque todo el mundo Se pasó la norma De no hacer vídeos Para YouTube Y su juego Además del hate Que le cayó Por parte de personas Estas A ver Si quiere hacer un juego Y que no se suba a YouTube Pues lo tiene un poco jodido Porque todo el mundo Hace de todo Igualmente Este juego Ya está más Ya es bastante Antiguo y demás No creo que Sea tan Como que la creadora Este ya tan atenta A ello Porque Quiero decir Igualmente Si se sube A YouTube O lo que sea No lo voy a monetizar Igual No puedo Quiero decir No Creo que necesito Como 10.000 visitas O O 100.000 suscriptores Para poder monetizar En YouTube O sea Que el monetizar No lo voy a monetizar F Tengo hambre Yo He comido algo Hace poco Un trocito de bizcocho Sé que estoy feliz La verdad Oh espera Eso no es Olvídalo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El antado Basado? 4.000 horas De visualización Y 1.000 seguidores Necesito 4.000 horas De visualización Y 1.000 suscriptores En YouTube Así que Experta en estos lugares Por lo que veo Vale Seguimos Hay una carta En el suelo A cualquiera Que lea esta carta Para cuando leas esto Seguro ya no estaré Este castillo Es peligroso Debes encontrar Alguna forma de escapar Si no puedes escapar De este lugar Nunca podrás evadir A los mogecos A los mogecos Son persistentes Es extraño Sin importar Donde me esconda Ellos siempre vienen A por mi Escondido Y escondido Y escondido Siempre me encuentran Tarde o temprano Y yo los mato Y mato Pero no termina Vienen uno Después de otro Esta no es más Que una hipótesis Pero quizás Ellos son Parece que están De vuelta otra vez Sé que es inútil Pero correré Mientras pueda moverme Quería decirle Un último adiós A mi hija Perdón por fallar Como padre Te amo Olivia Papá Vaya Por ahí no voy a poder pasar Así que tengo que venir Por aquí Bueno a ver Ariane que ha dicho Que iba a regalar subs Si pasaba algo Así que Mogeco loco Morirás definitivamente Pero desatará su locura No Venga adiós Oh vaya No 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 Lo siento chicas Adiós chicos Ven hasta luego Estoy algo perdida aquí Creo que quiero llorar Por aquí Ahora escucho cosas también Estoy tan mal Te daré mi ayuda ¿Eh? Ven por aquí La voz ha venido En esa dirección Voy a pasar por delante Una planta decorativa Detrás de esto No me hacen nada No No puedes pasar Mogeco 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 Por aquí no Mogeco Vale Ok Hola señorita Bienvenido No tienes que temerme No te atacaré Yo prefiero más Solo sentarme aquí Y beberte Como ves Y no te preocupes Los mogecos no vendrán por aquí Ya que están comiendo ¿Quién diablos es? Yo Un mogeco Algo extraño Puedes llamarme así Es algo Largo para un nombre Un nombre Yo Oh por favor Toma asiento Entonces ¿Deseas escapar del castillo? Las personas que piensan Que los personajes ficticios Son reales Solo les diré ¿Tuviste tu merecida De atención con tus padres? ¿O tuviste afecto femenino? ¿Cómo? A ver Que cada uno crea Lo que quiera Pero Que no Que no se venga muy arriba Ya está Es lo único que hay que saber Sí Ya veo Bueno Sí Naturalmente Entonces Tienes que aspirar A los pisos superiores ¿Superiores? Sí En este punto Dudo mucho que seas capaz De salir por la puerta de entrada Ahora que ha sido cerrada Quizás te has dado cuenta Pero Este no es un mundo normal Es raro que un humano pueda entrar Es un mundo solitario y desconocido Algo pasajero De hecho Como todo Prácticamente Imaginario Este es el tipo de cosas Que son los mogekos ¿Ah sí? Ah sí Y parece Que llegaste En un tren Como lo sé Las palabras viajan rápido En la red mogekos Sí Y ese tren Es solo de ida No serás capaz de tomarlo Para regresar a tu mundo ¿Eh? Sin embargo Hay una puerta En lo más alto del castillo La cual te llevará Al mundo que desea Hay otras maneras Pero son imposibles Para un humano Entonces Regresar por la puerta En lo más alto Parece lo mejor Bueno Ya verás a lo que me refiero No confías en mí Perfectamente razonable Ya que yo también Soy un mogekos Supongo que les temes Mis disculpas Están algo trastornados Ellos hacen cosas espantosas Cuando atrapan chicas lindas Como tú Ya lo he visto muchas veces Es por eso que no quiero Que tú termines De la misma forma ¿Eh? ¿Otros humanos Han venido aquí? ¿Y qué les pasó? Vaya ¿Realmente quieres saberlo? No Está bien Ajá Sí Probablemente sí a lo mejor Ah Es verdad Te daré esto Tuviste un cuchillo grande ¿Eh? Tómalo como defensa personal ¿Para qué usaría esto? No es obvio Para apuñalar mogekos ¿Eh? A pesar que hay muchos No son muy fuertes Y ese cuchillo es especial Puede matar mogekos De un golpe ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás siendo tan amigable? Ajá Sí Esa es la pregunta Solo es un capricho Ahora ve El tiempo se acaba No dejes que los mogekos Un periódico Aunque sea en el móvil Online Yo que sé Es que ahora mismo no me viene una revista de videojuegos a la cabeza Pero básicamente Las páginas web estas de videojuegos y tal Como Level Up y todo esto Yo La verdad es que no me gusta tener una aplicación de noticias Para ver las noticias Y el Google Que aparece a la izquierda De la pantalla de inicio Tampoco me resulta muy Informativo Así que Me gusta tener TikTok Para tener noticias de videojuegos Y algún que otro video gracioso La verdad Si me seguís en TikTok Creo que os salen los videos que comparto ¿Vale? Porque puedo compartir videos Cuando lo veo Un video Comparto Y ya se comparte con todos mis seguidores O no sé si es que tengo que seguiros también Pero bueno Que os recomiendo seguirme en TikTok Y bueno Yo creo que Depende Como quieras utilizarlo Porque hay Hay maneras y maneras Vale Seguimos La nota Terminad a todos los herejes Vale Un poema escrito por Mogeko Algo extra Vaya Ha sonado doble el pedo La verdad Un poema escrito por Mogeko Algo extra Vale Y a ver A ver Puedo leer Vale Bien ¿Ya? Se tranquilizó Un poema escrito por Mogeko Algo extra Ah Ya está Vale Prostito versus pancet Choque de dioses Vale Parece que hay una pelea interna Estos dos personajitos creo ¿Puedo leer? Gracias ¿O tuviste? No No, no No quiero esto ¿Cómo es? Hago de esto No chicos No Solo puedo Solo puedo ver una foto A ver Espera un momento Ya que estoy Mira Esto es Como Básicamente jamón Entonces Bueno chicos Y no quería obtener Lo que he obtenido Pero bueno Puedo obtener un montón ¿Verdad? Joder Este 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 se mata A pajas El cabrón ¿Cuánto tiene? Me he quedado sin puntos Sin puntos Apostando ¿Me das más? Uh A ver ¿Cuántos tienes? Nuna Ven aquí ¿Cuántos tienes? 38 Te quedan todavía Te quedan todavía 38 puntitos Pero Los has gastado Todos Que te di 100 ¿Eh? Vaya Literalmente Has apuestado Todo lo que te queda Vale Pues A ver si ganas algo Si no Te doy 50 puntos Lo gasto todo Lo gasto todo En apuestas Mira Vaya Has ganado 76 puntos He perdido 800 A ver A ver ¿Quién ¿Quién ha tirado La ruleta? ¿Duna? ¿Quién ha tirado La ruleta? Punk La has tirado La has tirado tú ¿Verdad? Pues entonces Tú Has perdido Tu dinero Si te quedas sin Si acabas en En negativo Pues yo te doy Pero para que la Para que la pones ¿Cómo que para que la pongo? ¿Para que le das tú A la ruleta? Si soy Lulópata Cuidado 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 Con ese Lulópata Porque lo pierdes Todo Me pregunto ¿De qué son Estos libros? ¿Pero qué rayos? ¿Qué? Yuna que lentamente Devolvió el libro Al estante Es porno ¿Verdad? No quiero saberlo Es lo mismo No No Vale Tío ¿Por qué tienes Tanto porno? O sea Por favor Quérete un poco Más Por favor La radio De momento Algo extraño Está sonando Una lección De cómo hablar Legbat Me De Rese Está bien A ver Está aprendiendo idiomas No Acaba de Jorge Maussat Hola Bienvenido al stream Un recibo de Por comprar Revistas Porno A ver Tío Quírete un poco ¿Vale? Quírete un poco Deja de comprar tantas Revistas Porno Por favor Tienes todas las Estanterías llenas ¿Eh? Qué ganas De matarlo Sinceramente Yo no lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque me ha ayudado Me ha ayudado Eh, mira Coca-Cola Bueno, cola Más bien Cola derramada Correcto Cola y tequila Mogeco algo extraño Parece beber seguido A ver A ver Si Si sufres tanto En tu vida Yo te la Yo termino Con ella No La voy a dejar Después Después podrías jugar FNF Los FNF Son los martes Martes a las 7 Juego FNF Los Los sábados Juego Indies O Otros juegos Vale Polar refrescantes No hay nada más Aquí Un libro Aquí El diario Me veo algo extraño Un montón de archivos De De ayuda A sí mismo Y movimientos De intestino Qué cojones Tío Espérate Por favor Es que tengo Muchas ganas De matarlo Quiero decir Bebe un montón Ve mucho porno Tío Por favor Quédate un poco Este mojito extraño Me comprende ¿Sabes qué? Como te Si te identificas Con él No lo mato Ahí se va a quedar Ahora ¿Puedo matar a estos? Quitar a los mojitos De en medio Con el cuchillo Grande A ver A ver Quiero pasar Gracias Gracias por Despejarme el camino Y Seguimos Una extraña pintura Vale Y esto también será Una extraña pintura Correcto Vale Sí que hay caminos Ah bueno Aquí no se puede entrar Aquí tampoco Aquí sí De momento no Aquí Muerto Vale Y venga Hasta luego Buenos días Y ya está Perfecto Yo creo que ya vale Una planta Te decía que te los devuelvo Cuando recupere apostando A ver Pedir dinero Para apostarlo Y luego decir Que lo vas a devolver Es Es muy Tirar a la suerte O sea Es La ayuda De otras personas Ahí lo dejo Bah Estoy cansada ¿Cuántas de estas cosas Mogeko hay aquí? ¿Puedo ir por aquí Para llegar al segundo piso? Subir de verdad Me ayudará a volver Si lo que el Mogeko Algo extraño dijo Es verdad Pero entonces Pudo haberme engañado No, ¡Puede! ¿Qué estás haciendo? 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 ¿Qué estás haciendo algo mal? Si no puedo volver No pensaré en eso Debo concentrarme en escapar En los directos de antes No pude hablar Porque no tenía la cuenta verificada Claro Has estado Porque también Creo que si tienes una cuenta De más de Unos días de antigüedad También te dejo Vale Es que están O me mencionáis O gastáis 100 puntos Para que os lea el mensaje Si queréis dirigiros a mí Porque ya no No sé Qué estáis haciendo La verdad Lo que quería hacer Es quitar que me mencionéis Porque hay veces Que Que no Que no va dirigido a mí Por ejemplo Cuando estáis Con mi personajito En el jueguito Que hay aquí debajo Pues Miro el mensaje Y es simplemente Un comando ¿Sabes? Vale Sí Todo esto Ha sido una serie De sucesos muy irreales Hasta ahora La forma de volver Podría ser igual Y yo simplemente No puedo tirar la toalla ¿Cierto? Mi mirada Moquiqui Moquiqui ¿Eh? Moquiquiquiqui Ah bueno Pan Arroz Arroz Prosciuto El clima es bueno Hoy ¿Verdad Ese hermano? Sí Tienes razón Hay que hacer nuestra tarea Cuando lleguemos a casa De Hermano ¿Qué pasa? ¿Eh? Oh perdón No pasa nada ¿En serio? ¿En serio? Bueno Yonaka ¿Quieres algo de comer? Te compraré un helado ¿Eh? ¿De verdad? Sí ¡Viva! Muy bonita La relación De estos dos Ah bueno Aún estoy dentro ¿Cierto? Bueno Eso no importa De verdad Que estaba siendo Arrinconada Ahí atrás Sabía que era un engaño Soy tan estúpida Hermano ¿Qué debería hacer? Siento que mientras más avanzo Más me alejo Del camino correcto Me ha engañado Tendría que haberlo reventado Tío Contra el sillón Chaval Camino rojo ¿No? ¿Sangre? ¿Un cadáver? Parece muerto Aquí lo está Hola Bueno Tiempo para una pregunta ¿Eh? ¿Puedes comer panecillos? ¿O pudin de pan? ¿Pero qué pan no puedes comer? ¿Qué coño es una breadboard? Espérame un momento Breadboard Hombre, claro Una breadboard no te la puedes comer A ver Una breadboard ¿Qué? ¿Cómo que te puedes comer una breadboard? ¿Tú eres tonto? No No puedes Sí puedes Aunque el mogeco que lo hizo el otro día Murió Claro, hombre Evidentemente Eso no significa que no puedes En realidad la respuesta correcta es El pan que tenga Cianuro de potasio ¿Eh? Por supuesto El mogeco que comió eso Definitivamente murió también Ah, un pan envenenado con cianuro de potasio Claro Claro Cómo no se me ha ocurrido Bueno Ahora De vuelta a mi habitación A dormir Adiós ¿Eh? No estaba aquí para Vaya Qué bien No sale verde nunca No parece ¿Esto qué es? Hola, buenos días ¿Lo sabes? ¿Qué también saben las pimientas de chile? Tengo yo aquí uno, ¿no? Ah, bueno Pimiento rojo No sé si es de chile Pero es rojo Hola, buenos días Y acabo en el mismo lado, ¿verdad? Hola ¿Sorprendida? No es nada ¿Qué? Ah, espera, espera Madre mía, tío Ah, es que de verdad Es de juego Déjame solo Quiero morir Ah, bueno ¿No te puedo matar yo? No Los escucho Escucho Los gritos del alma ¿Eh? Vale 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 ¿Qué pasa con esas pinturas? Son tan perturbadoras Cosas estúpidas ¿Cómo que qué? ¡Para nada! ¿Eh? Vas a ir del cuadro ¿Quién? ¿De dónde ha venido eso? Fijo, está aquí Ah, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah, ja, 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 ja! Grito No voy a gritar como chica Lo siento, chicos No podéis correr de mí Oh, ese suelo tan genial ¡Ya! Venga, adiós ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera! Ah, coño Te voy a borrar Ah, vale Te teletransportan ¡Qué guay! Ir por el centro No va a ser muy bueno Mierda Mierda No he tocado la puerta Estoy muerto, ¿no? Vale Tenía que seguir corriendo Vale, pues la apuesta La apuesta que habéis hecho 100 a 100 Me han culeado Me han culeado Así que Gana Se lo culean La verdad No sabía Que me iban a reventar Si entraba A las puertas Que me ponían Pero bueno La verdad No, la verdad 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 A ver un momento Vale No entrar a las puertas Está bueno Ok Tiene que cerrar la puerta Con seguro Ah, bueno Oye, abre ¿Piensas que puedes escapar de mí? ¡Abre! ¡Ah! Te haré Te haré cosas que no imaginas Si no abres la puerta O si la abres también Maldición Mierda Me dieron ganas de hacerlo Ah, bueno Sal ya de ahí Te cogeré hasta que no puedas pararte ¿Qué cojones, tío? Es increíble O sea, lo de estos bichos No tiene sentido Paren los golpes Quietos ahí fuera Muelle Muelle Cucaracha Un bote de basura Lleno de vómito Ah, bueno Obtuviste basura No Más porno Pero, por favor Ay, Dios Nada, tío Aquí están todos locos Yumi Prostiuto Alabado sea el Prostiuto Quitarle el Prostiuto Sí Otubito Prostiuto ¿Por qué dices eso? Devuélvemelo Nada Eh, hola Vale Ok No me da muy buena espina eso de ahí ¿Esto qué es? Momento, momento No sé por dónde tengo que ir, la verdad ¡No! Quiero ir por la derecha, entonces Ah, buen día Buen día Son un grupo muy ruidoso, ¿verdad? No tienen decencia, digo yo Por eso que los odio tanto ¿Por qué deben estar en el mismo piso? Juro que Oh, perdón a mi descortesía Soy el hada del Prostiuto Ah, es otro raro He escuchado de ti La razón Eres el tema favorito de este castillo Eh, pero si apenas he llegado Vaya, aún no sabes qué tipo de lugar es el castillo, Momento Quiero morir Seguramente estás comenzando a entender el castillo, ¿verdad, querida? Aunque es una pena que terminaras en un lugar así Vaya, qué aprieto Desearía poder ayudar Mmm, sí Ah, ya sé Te daré esto Obtuviste una llave ¿Una llave? Podría ser harta de utilidad Ahora deberías irte, querida Apresúrate Ah, bueno Bueno, no le he dicho a mi hermano lo de la pista Ya vengo ¿Esto qué es? Ah, bueno ¿Dónde se me pudo caer? Una Osharipán Me han dado algo Le he estado dando la Z todo el rato Y me han dado una Osharipán Que será el que está buscando esa chica ¿Dónde se me pudo caer? Eh No se lo puedo dar No parece que pueda coger nada Ni darle nada Pero he cogido un Osharipán Y al parecer no tengo Vale Oye chicos ¿Podéis parar de ser ludopatas por un momento? Quiero decir Si alguien me está hablando por el chat No lo puedo ver A ver Podéis hacer lo que queráis Realmente Yo no os voy a Hacer nada Por Estar tirando la ruleta Pero Quiero Quiero mirar el chat Poder mirarlo El prostrito es tan bueno Hace que mi cerebro Hace a mi cerebro Volverse como el jamón Pero como tan Pero como tanto Pero como tanto en meriendas Que me dan ganas de vomitar ¿Podrías solo parar? No, gracias Vale Y una que siente un alarmante peligro Puede que no sea buena idea Entrar O entrar de todas formas No La verdad es que no O si Entramos o no entramos Uff Si, si Venga voy a entrar No Ah bueno Incontables larvas moguco Rodearon a Yonaka Incontables larvas moguco rodearon a Yonaka Los mogecos nacen de huevos. Los mogecos salen. Ellos salen de los huevos. Los huevos... Oye, ¿lo viste? Sí, lo hice, hombre. Me he preguntado por qué hay tantos mogecos. Es algo chistoso. Algo aterrador, hombre. Final malo dos insectos. Y no tiene pinta de que... Le hayan hecho algo de sangre. Tiene pinta de otra cosa. La verdad. Continuar. Vale, pensaba que iba a hacer algo de... De algún objeto. Pero... Mejor... No vuelvo a mirar así. En sitio. Se siente como si observara. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Ah, claro. Tengo que ir a la... Se lo culiaron hasta la muerte. Literal. El yogur congelado es delicioso. Lo digo en serio. Se llama... Helado. Una extraña pintura. Tiene un ojo. Un poco extraña si es. Se siente como si observara. ¿Qué? Vale. Continuar el siguiente piso. ¿Por qué no? Oh. Se fue, Mogui. Mogui. Sí. A este paso... Todo será... Justo como Moguitán lo planeó. Jejeje. Jejeje. Mogui. 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 Aquí viene el Mogeko defectuoso. ¿Qué pasaría si matas a todos los Mogekos? Ni idea porque ya he perdido al primero. El primero tendría que haberlo reventado con el cuchillo. Pero no he podido. ¿Qué pasaría si matas a todos los Mogekos? Hermano. ¿A dónde has ido? Ah. Ya han pasado días. Estoy preocupada por ti. ¿Y te involucraste en algún incidente? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Hermano. Oh. Vale. Una extraña pintura. Mi amigo murió de fiebre de Eno. Ah, bueno. Estos serán personajes del creador del juego. La creadora del juego. Es una transmisión del anime Ice Scream. Obtuviste minestrones. Vale. Joder. Yo quería mirar la figurita de arriba. No coger un libro de porno, tío. Una suave y cálida cama. En la que no voy a dormir, la verdad. Hola. ¿Dormirías conmigo? A ver. No. Oh, qué lástima. Delicioso almuerzo. Patatas fritas también. Hola. Veo que tenéis aquí un cadáver. ¿Dormiendo bien o qué? Pero ¿qué es el espacio? El destino te llamó, fraude. ¿Cómo? ¿Cómo? Parece muerto. Ahí lo está. Mormullo. Balbuceo. No quería matarlo. Él se burló de Mogetán. Bueno. A ver. Obtuviste mil yenes. ¿Te lo puedo coger? A ver. ¿Qué quiero decir? ¿Qué tal la vida, chicos? ¿Bien o qué? Yo puedo seguir aquí, ¿eh? No sé cuántos yenes tienen aquí dentro, pero... Bajo yo a comprar la pizza. Ya vengo. Ok. A ver, yo aquí me voy a quedar... ¿Cómo ser rico fácil? Literal. No lo tengo ya. 69.000. Mira que he parado justo en este número, macho. No voy a parar hasta 999.000, ¿eh? Realmente tendría que darle 999 veces. No tienes mil, ¿eh? A ver, yo aquí me voy a parar, Ionic. 130.000. O sea, esto es infinito. ¿Nos quedamos? Reinteresado está... Reinteresado está el framer. Está como las morras hoy en día. Por el dinero, dices. Hombre. A ver. Si tienes la oportunidad... No sé realmente cuánto es el máximo en RPG Maker. Creo que este juego está hecho en RPG Maker VX. O Ace. Podría decirlo. Llega a 200.000 y ya paro, tío. No me da nada tener tanto dinero, tío. ¿Dónde quedó la humildad? A ver. La humildad quedó en que a lo mejor me piden dinero luego. Es que no sé, la verdad. Si me piden dinero... ¿Qué es eso? Ahí continúo la historia, ¿o qué? Bueno, de momento no voy a ir ahí. Por si acaso. Y voy a coger el prostituto de aquí. Y este de aquí. Tengo pesadillas todas las noches donde cabo una trampa y me gritan. Ok. ¿Por qué todos estos libreros están llenos de libros indecentes? ¿Eh? ¿Cuál es este? Yonaka tomó un libro grueso y pesado. Hmm. ¿Cazado de defectuosos? Vamos a ver. Los Mogecos somos una sola entidad. Todos los Mogecos son uno de inicio apenas. Pero en años recientes, defectuosos de origen desconocido han sido descubiertos. Ellos piensan distintos de nosotros. Mogecos. Y se hicieron nuestros enemigos. Yonaka tomó tu tiempo, pero no hace falta que nos digas detalles. Los defectuosos pueden ser una amenaza al reino Mogecos. Si uno es encontrado, aprisionenlo inmediatamente. Ya está buscando, que le han dado cosas que no debería buscar. Correcto. La verdad es que sí. Además, los defectuosos tienen un poder asombroso. ¿Qué lees? ¿Eh? Oye. Suena a que lleváis zapatos, pero yo no veo ningún par de zapatos en vuestros pies, la verdad. No puedes correr ahora. No. No puedes. ¿Cuál? No más, Moge. No puedo aguantar más, Moge. El juego se acabó. Muy bien, bastardos. ¡Captúnenla! Mogegui. Me encanta que se llamen bastardos. ¿Eh? ¿What? ¿Qué están? Quédate quieta un rato. ¿A dónde la llevamos? Déjenla en esa celda o algo. Pero él ya está ahí. Tenemos muchas celdas vacías, ¿no? Además, el chico está encadenado. Como desees. Entonces dejaremos a Yonaka-Tan y tendremos una junta para decidir cómo jugaremos con ella. Mogegui. Bueno, pues... Ya está. Si se asenta del chat, ya sabemos. A ver. No tiene por qué ausentarse del chat. A ver, se puede hacer en secundario. No sé si entiendes lo que quiero decir. ¡Oh! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Déjenme salir. ¿Qué diablos? ¡Vamos! ¡Ah! Chica, eres muy reidosa. ¿Sabes qué tan tarde es? Yo sí. Son las 20 y 43. Las 8 y 43 en mi país. O las 9 menos 20. Para los científicos. Y... ¿Eh? Eres tú la que disturba mi sueño, ¿eh? ¿Quién? Sí. ¿Sí? ¿Quién eres tú? Me encantan las canciones de este juego, tío. ¿Eh? Ah, eh... Soy... Yonaka Kurai. ¿Eh? ¿Y qué haces aquí? Los mogecos me atraparon. ¿Eh? ¿Eh? ¿También eres un mogeco? Sí, pero no. ¿Eh? Soy un defectuoso. Un poco diferente a todos ellos. Entonces, ¿eso era lo que hablaba el libro? Parece sumana, ¿eh? ¿Cómo terminaste aquí? Eh, eh... Simplemente me encuentro aquí. Ah, eso es desafortunado. ¿Y qué pasa con este? Espera, espera. Ellos dijeron que me podrían... Pondrían en una celda diferente. Entonces, ¿por qué me dejaron contigo? Señor mogeco de defectuoso. ¿Por qué me llamas...? Bueno, igual sirve. Como sea, así es. Son idiotas. No se dieron cuenta. ¿No se dieron cuenta? Eso parece. Son mogecos. Como si supiera lo que implica. Señorita, hazte un favor y escapa de este castillo lo más rápido que puedas. Si pudiera, ya lo habría hecho. El mogeco, algo extraño del primer piso, me dijo que debía ir al piso más alto para volver. Bueno, estaba en lo cierto. Si vas al último piso, sí. Podrás ir al mundo que te quieras. ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Qué? ¿No creíste lo que dijo el mogeco, algo extraño? Bueno, creí que me había engañado. No puedo culparte. Él y el resto de ellos aún son mogecos al final. Bien, buena suerte. Como ves, estoy todo encadenado. Esperando a mi ejecución de mañana. Realmente levantas el pie y se cae la bola esa. Pero bueno. ¿Ejecución? Me escuchaste. ¿Qué? ¿Qué esperabas? Soy un defectuoso. ¿No deberías estar huyendo? Ya me he resistido mucho tiempo. Además, no puedo quitarme esto. Una bola y una cadena. Si tan solo esta llave funcionara... ¡Oye, tú! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde conseguiste esa llave? ¡Eh! ¡Oh! En el piso anterior me la dio el hada del prostiuto. Ya veo, ya veo. Préstame eso. Bueno, te la regreso. ¿Te lo quitaste? Gracias, señorita. Estoy libre gracias a ti. Y ahora estoy aburrido. Te ayudaré. ¿Eh? Ya sabes. A escapar. Porque está aburrido, ¿sabes? No para escapar él también. Este Moeco es el mejor. Yo no tengo ni idea. Una bola y una cadena. ¡Oh, cierto! Esta llave funciona en cualquier lugar del castillo. Bueno, casi. Los seguros son casi los mismos. Entonces, ¿de qué sirven los seguros? No me preguntes a mí. Vale. Me arrojaron aquí como el eje por tener novia. Moeco. Claro. Aquí tienen que compartirla, ¿no? No puede tener uno novia solamente. Tienen que tenerlo todos o ninguno. No hice nada malo. Es que solo... Es solo que no me gusta el prostiuto. Yo solo quería más ingredientes en mi peperoncino. Vaya. No quiero morir. Nuestra ejecución es mañana. Yumi, prostiuto. Alabado sea el prostiuto. ¿Quitarle el prostiuto? Sí. Tuviste prostiuto. ¿Por qué hiciste eso? ¡Devuélvemelo! ¡Waa! Mala suerte. Prostiuto ahora es mío. Prostiuto, prostiuto. Mira, más prostiuto para mí. ¿Y qué tienen de bueno las chicas con lentes? Este... Hay que matarlo realmente, ¿no? Quiero decir... El ramen de puerco es desagradable. ¿Vale? Los pimientes rojos son muy picantes como para ser buenos. Yo tengo uno. ¿Se va por aquí o por aquí? A ver. ¿Vale? O sea, tengo una cerradura que abre casi todas las puertas, pero esa no la voy a abrir. O tampoco es que quiera volver, ¿no? ¡Ja, ja! Esos chicos, ¿eh? Más energéticos de lo usual. ¡Eh! No te preocupes. No saldrán. Probablemente. ¿Probablemente? En verdad caben entre las rejas, sí. Y no se empujarán unos a otros. ¿Y esto? Pero están para abrir la celda. Claramente morirás. ¿Lo presionarás? ¡No! ¡Adiós, chicos! ¡Vengan una buena noche! Anda, que nos gritan. Por aquí. ¿A dónde vamos? Ir al siguiente piso tomará un tiempo. Las escaleras solo van para el segundo piso. ¡Oh, es cierto! Como una escalera al tercer piso. ¿Por qué no hicieron escaleras? No lo sé. Son tontos. Seguro no lo pensaron. Eso sí me dio miedo. La verdad es que... La verdad es que... Muy graciosa la idea de hacer... Eh... Gente loca con cara de sangre. ¿Verdad? ¡Ah! Este lugar siempre me da escalofríos. Por suerte, suelo es asqueroso. No peligroso. Andando. Vale. Qué olor tan horrible. ¿Se siente enferma, señorita? Lo raro es que no hable ella. No te preocupes. Te ayudaría a salir. De verdad. No tengo nada más que hacer. Así huele aquí. Así huele aquí. A pedo. Piensa en este castillo como un espacio infinito. Está siempre expandiéndose y contrayéndose. ¿La música está muy alta o me lo parece a mí? Así un poquito menos, ¿no? Creo que así me ha gustado la música, la verdad. Lo mismo con los mogecos. Ha sido un largo tiempo. La última vez que estuve aquí era un mogeco normal. Bueno, quizás. ¿Cómo me volví defectuoso? Te lo diré luego. Me quedo con mi avatar. ¿Os habéis quedado otra vez? Parapléjicos en el juego. O sea, en el... Luna, ¿no? ¿Te sientes mareada? No te preocupes. No nos podemos perder. Es solo un camino. A ver, voy a hacer esto por la risa, la verdad. Que me hace gracia. Hacer un looping andando. Pero puedo pasar para abajo. Tengo que decir que... A mí también me gusta el prostituto. No, se está convirtiendo. No, se está convirtiendo. Ahí. Gracias por ver el video Vale Le di al micro una hostia sin querer Quería silenciarme y le di una hostia Seguimos Hubo una infección temporal de parásitos Que se expandió en el castillo Infectó el prostituto 70% de los movecos murieron entonces Aunque yo estaba bien ¿Cansada? Ya casi llegamos Un amigo mío está justo delante Pero él será un moguico, ¿no? Bueno, sí Muy bien, vamos Estás aquí Hace tiempo que no nos vemos Espíritu de sangre Rojo intenso, me gusta No creí que estuvieras vivo Bueno, fui sentenciado a muerte Pero esta chica de aquí, verás Ya veo En resumen ¿Quieres ir al siguiente piso? Sí Bien Ten cuidado ¿Sabes? Lo que espera ahí Sí, lo sé Mi sirviente Él te enviará Nos salió de Echi Sí Bastante Echi Gracias por la ayuda Chica ¿Sí? Rezaré por tu seguridad Ah, vale ¿Cómo es? Ir al siguiente piso Sí Creo que no me mire así Por favor Llegas tan tarde, Yonaka A pesar que vine directo a casa Yonaka aún no está en casa, ¿verdad? Ya veo Pero está bien Ella regresará a mí Oh, sí Lo hará Ja, ja, ja La dictadura De Mogeko No sé si queréis que lo lea Mogeko O Mogeko Pero De momento va a ser Mogeko Me alegra Me alegra Me alegra que estés a salvo, hermano Me alegra Me alegra que estés a salvo, hermano Me alegra ¿Lo vas a decir otra vez? Oh, vaya Mogiko es moguero Mogiko es mogiko Vale Me ha quedado tan claro como me queda el nombre de Mogiko La verdad ¿Alguien no está hasta los juegos de que Sonic.exe siempre mata a los mismos personajes? A ver Realmente Es la misma historia Se supone que es una historia repetida Y otra vez por bastantes juegos Pero bueno Se supone que solo pasa una vez, no puede matarlos muchas veces Bueno, depende también de la historia Porque hay historias que puede reiniciar el mundo Sonic.exe, etc, etc Pero bueno Son pilares de alegría que tiene Sonic Obvio los mata a esos Ya, pero depende del juego De la historia que tenga cada juego Pero bueno, es siempre lo mismo porque Son los que más conoce Sonic, ¿no? Yo qué sé A ver Parece que murió por teletransportar Ah, bueno ¿Y tú qué? ¿Eh? Vale Y sé que aquí hay porno Así que no lo voy a mirar Hola, buenos días Ah, bueno Silencio No quiero que ella se moleste Ah, bueno Apenas la encontremos Nos largamos de aquí ¿A dónde fue la vieja Kurotsun? Buena pregunta Hola General 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 A Saski ¿A dónde fue? General Volveremos a Rusia Cuando encontremos a nuestro general ¿Dónde está general? ¡Karachu! Oh, general Un muñeco de nieve Un moguico de nieve Creo que ponía Sí Un moguico de nieve Moguico con C Vale Hola Está tan vacío Como mi alma Ah, bueno Adiós Te dejo con tu espacio vacío Eh, ya está Ya no queda nada más Ah, bueno Parece muerto Obtuviste carne de pato Y aquí puedo Piquearme a carne de pato ¿No? Vale No lo voy a hacer Una estatua de tamaño Real De Kurotsun Tamaño vida ¿Será tamaño real? Sí Ya está frío Bueno He leído esto Parece muerto Disculpa Vale Quiero llorar Pero me crucificarán Si lo hago Solo quédate quieto Y todo estará bien Todo estará bien Estoy asustado Estoy asustado No quiero ser crucificado No entiendo nada De este juego ¿Verdad? Yo tampoco Está bien chicos Ella no se me lo estará Si nos comportamos Lo único que entiendo Es que Hay bichos Avarios Que quieren violar A una chica De preparatoria Y Y Para salir del castillo Tiene que subir a lo más alto Supongo que para que se tire Del castillo ¿Sabes? A ver Viendo lo que está pasando ¿Sabes? La fantasía Y todo esto Entre comillas Fantasía Pues A ver Algo Algo va a pasar ¿No? Pero XD Ah bueno Parece muerto Parece muerto Todos parecen muertos Una pesadilla loca Literal Señor Señor moveco Defectuoso ¿Qué? Los movecos De este piso Parecen muy deprimidos Quiero decir Se ven tan tristes Si No hay duda De alguna forma Este quizás sea El piso más escalofriante De todos ¿Eh? Quizás debería Explicártelo Pero sigamos Caminando Mientras hablo Cierta persona Controla Este piso ¿Qué tipo de persona? Lo reina Mogeco ¿Un mogeco Reina Mogecos? No 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 es Mogeco Es Mogeco Hay un guión De diferencia Ahí en pronunciación ¿Eh? Suena prácticamente igual Qué fastidio Oye No te quejes conmigo Mogeco Es una real Sinvergüenza Nunca la he visto En persona Pero Bueno Mientras podamos Es mejor evadirla No tendríamos oportunidad De vencerla Hola guapos Hola guapos He vuelto Resumen El resumen Es que Hemos entrado A un A un piso nuevo Porque en el anterior Es que no sé dónde te has quedado realmente Pero bueno Hemos conocido al mogeco efectuoso Y hemos ido al siguiente piso De un mogeco rojo extraño Que nos ha tepeado Al siguiente piso Creo que estamos en el cuarto No estoy realmente seguro Y pues Aquí todos los mogecos Están como asustados Barra deprimidos Por una Que reina El castillo O bueno O el piso Que se llama Mogeco Tiene un guión de diferencia Y bueno Acento realmente Por pronunciación Pero bueno Ya está No ha pasado mucho La que tienes a la izquierda No lo sé Probablemente Porque si buscas Un mogeco Te sale esta Y los bichos amarillos Pero ¿Qué es ella? No sé Es un total misterio Es claro Que su condición mental No es normal Pero es claro Que su condición mental No es normal Dudaría en considerar Que los mogecos Tienen una condición Mental normal Además Ella tiene el hobby De crucificar De crucificar A cualquiera Que no le gusta Y matarlo lentamente Ah bueno Disfruta de Disfruta el rebanarlos Y comerse su carne Al final Matarlos De forma normal No le satisface Así que prefiere La tortura Esta es demasiada Información Aprende Que el antado Bueno No es como si La hubiera visto No puedo asegurar Nada Y no sé Cómo se mueve Así que Hay que tener cuidado Vale Pues Debemos Evitarla Que hecho Maldición Pedazo de Muere Muere Risa Maníaca Punto Exo Es divertido Romper mis juguetes Jeje 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 Tengo una visita Jeje Jeje Las visitas Deben ser recibidas Jeje 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 De momento Me gusta Mogegegege Dice Mogegegege También Que guay Que cojones Mogecos felices Esto ya no parece Un castillo Tienes razón En eso Toma waifu Literal Quitando a las chicas De antes Que no tienen relevancia En la historia Por lo que parece Porque aparecen Y ya está O sea Te hablan Como si No Como si fueras Un NPC Las otras chicas Que aparecen No siento nada Extraño Nunca se sabe Cuando aparecerá Mogeko. Hay que avanzar con cuidado. Aquí me obligan a recoger un prostituto. Estos chicos son raros. Están felices en el reino de una chica que les quiere reventar la cabeza. La verdad es que raros son. ¿O obtuviste prostituto? Ah, por cierto, sí. Tiene pinta de que... Un poco tarde lo digo, pero tiene pinta de que sí. Mogeko es la rubia que tengo puesta arriba a la izquierda. Desearía haber traído una máscara. ¿Y eso por qué? Por el olor de más adelante. Ese olor a podrido. Ok. Has morido. ¿Qué? Todavía no. Sin Mogeko. No, no podemos bajar la guardia. Tal vez ya se dio cuenta de nosotros. O tal vez no. No se puede saber. ¿Ya? Ok. ¿No te da pena que al Mogeko defectuoso le falte una oreja? A ver. Se supone que antes de comerse el prostituto que le convirtió en defectuoso, o eso entendido, era un Mogeko normal. Así que... Era un violador en potencia. De niñas. Quitarle una oreja es como... A ver. Es justo, ¿no? Quiero decir... Ahora John es un violador en potencia. Bueno, o no parece. Todos ustedes, Mogeko, regresen con sangre. Vamos, ¿no? Vale. Eh... Vale. Cambió. Ahora le gusta su mano. Por aquí no. No. Por aquí no. ¿Por qué? Oye, ¿estás bien? Sí, sorprendentemente. Tranquila. Mira el elevador que está justo ahí. O el ascensor. ¿Elevador? Solo va de este piso al siguiente. Podemos tomarlo para ir al quinto piso. Solo estos dos pisos. Mogeko los obligó a hacerlo. Eso creo. Es como una dictadura. Pero eso es bueno. Parece que podremos seguir sin tener que conocer a Mogeko. Sí, es un alivio. ¿Me llamaron? Sí, parece que Mogeko es esta chica. 100%. ¡Hola a los dos! ¿Eh? ¿Eh? Mierda. Es Mogeko. ¿Eh? ¡Hola, hola! Encantada. Soy yo. La adorable Mogeko. Me gusta el prostituo, pero también me gustan los malvaviscos y los macarons. ¡Ay, amo las siestas! ¿Por cuánto tiempo nos has estado observando? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Desde el inicio, supongo? Moge... ¡Maldición! ¿Cómo pasó esto? Y yo qué sé. Mogeko es buena y cautelosa. ¿En serio? ¿Creíste que te dejaría saber qué observaba? Señor Mogeko defectuoso. ¿Ella de verdad es Mogeko? ¿No es solo una chica normal? Y no te engañes su apariencia, señorita. ¡Ah! Las chicas de preparatoria son una lindura. Es un tío. A ver, puede ser un tío realmente. Porque si es un Mogeko, pero con apariencia humana, a lo mejor esconde ahí... ¿Sabes? Un bulto. Entre las piernas. Oye, dime. ¿Te gusta Mogeko? ¿Eh? Eso no tiene que ver. ¿Te gusta? Eh... Bueno, yo... Pero yo... Mi hermano es... ¿De qué rayos estás hablando? Si no te gusta Mogeko, entonces morirás. ¿Eh? Dos por uno. Bueno. Ey, tontito. ¿Te estás metiendo en el camino de Mogeko? ¡Maldición monstruo! ¡Ah! ¡Ah! Moge... Me estás enfadando. ¡Ah! ¡Ah! ¿Te metes en mi camino? ¿Qué tal si mueres, mueres, mueres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Matar! ¡Te mataré! ¡Ah! De verdad... Las risas... O sea, no pueden poner una sola risa. ¡Ah! 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 ¡Está loca! ¡Eh! Entonces... Oye, oye. Mogeko te ama si tú la amas. Y si no, pues mueres. Mogeko ama a los chicos y chicas. Buenos que hacen todo lo que ella diga. Si no lo haces, ella te desmembrará. ¡Sí! ¡Ajá, ajá, ajá! A cada parte de ti. Morirás. Te haré sufrir. Mogeko, 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 etcétera. Tengo tantas ganas de matarte. ¡Oh, oye! El otro día pisé un caracol. Fue tan divertido. Crunch. ¡Más! ¡Ja, ja, ja! El señor caracol murió porque Mogeko lo mató. Entonces los mataré también. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Tengo que... ¡Ajá, ajá, 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 ajá! Esto no es nada bueno. Señorita, hay que correr. ¿Eh? ¡Esperen un jodido momento! ¡Oh, por favor, vuelvan! ¡Ey, oigan! ¿Por qué corren? ¡No, no! ¡Quiero jugar! ¡Oh, ya veo! ¡Es una persecución! ¡Ja, ja, ja! ¡Los perseguiré hasta su tumba! Tengamos una divertida persecución. Que terminará cuando mueran. ¡Vale! ¡Tranquila! ¡Tranquila, chica fiera! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Ah, bueno! Vale, no me persigue. ¿Dónde vamos? ¿Arriba o abajo? ¿Arriba o abajo? Abajo no, hombre. A ver. No me apetece ir abajo, la verdad. Izquierda. Vale. ¡Gracias, Nuna! Muchas gracias. Continuar. ¡Ahí! ¡Empiezo directamente! ¡Ah, pues no! Vale. Sabemos ahora que es hacia arriba, no hacia el izquierdo. La verdad es que no hay manera de saberlo. Ah, bueno. Cinemática. Entre comillas. Yonaka y Mogeko efectuosos siguieron siendo tercamente perseguidos por Mogeko por un buen tiempo. Aquí nadie se cansa. Tienen pulmones y piernas de acero. Parece que los perdimos. Creí que estábamos perdidos. Yo igual. Hamazon. Un bote de vasura. Sí, no de vómito. Obtuviste basura. ¿Por qué recoges el vómito de la basura, chica? Quiero con juguetes de adultos. A ver. Alguien, ayúdame. Quiero ir a casa. Está llorando detrás de esta puerta. Solo olvídalo. Pero me siento tan mal por él. Espera, la puerta está asegurada con un gran accesorio de metal. Picaporte está bien sostenido y con un accesorio de metal. ¿Hay algo que pueda quitar esto? Sí, la llave que tiene. Pero bueno. A ver, ¿cómo es el vómito? No tengo aquí el vómito realmente. Carne de pato. Vale. Ok. Y no está la basura. Ah, basura. Ah, bueno. Mira, tienes ahí tus píxeles. Y minestrone también tenemos. Tensural. ¿O tuviste prostituto? Golpeado hasta la muerte. ¿Tuviste un martillo? Ah, bueno. Aquí es fácil. Hola. Ah, no. Quiero ir a casa. Es el general ruso de los otros. ¿Y quiénes son? ¿Ah? Hemos venido porque te escuchamos pidiendo ayuda. Ya veo. Mi nombre es Mogikop Asaski. O Hasaski. Mogikop me capturó y encerró aquí. Déjame decirte algo, humana. No estaba llorando, ¿entiendes? Para nada. Eso estuvo muy claro para mí. De todos modos, seguro que mis hombres me buscan. Debo volver a Madre Rusia. ¿Rusia? Tan lejos. Mata a ese ruso. A ver, cuidado. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasa con ese tico? No sé. Mogikop de nieve. Aquí ya he buscado realmente. Ah, pues. No había buscado yo en esta puerta de aquí. Tampoco es que haya mucho. Mogikop con C. Mogikop. Sí, es como muñeco. Más muñeco que Mogikop. ¿Sabes? ¿Qué cojones? Bueno, vale. Tener la opción del elevador es un problema. Buscamos otro camino. Un cono. A ver, ¿puedo? Gracias. No tiene sentido vivir. Somos seres tan patéticos. No hay esperanza en el futuro. Vale. Y aquí, en la estantería, seguro que hay porno por doquier. Así que mejor no mirar. ¿Qué? El mundo es irracional. La gente toma todo lo que es importante para mí. Ni siquiera sé a quien odiar. ¿Cuál es mi deber? Yo, yo La verdad es que este mojito Me ha sonado bastante a Triline Pero bueno Es confuso, ¿verdad? Déjame solo ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué nací? Este es el piso de El público objetivo de Triline Que luego lo veo yo también, ¿sabes? Pero me hace gracia Obtuviste prescinto Solo una cosa nos salvará La muerte Todos mueren al final Entonces vivimos para morir Dato curioso Antes Triline y Ocho vivían en mi ciudad Sabía colar a su casa Ahora No sé dónde O sea, realmente nunca he sabido dónde viven Prefiero consumir el contenido Que conocerlos La verdad Si hubiera sabido que estaría así de triste Todos los días Hubiera preferido no haber nacido Ahora creo que se han ido a Andorra Pues probablemente Todos estos moeckos Son como la rata suicida Como el Mickey Mouse Sí, true Sí, ya he hablado Incluso mi sopa favorita Sabe a cartón Está bueno Yumi, prostiuto Alabado sea el prostiuto A ver, este es el piso de depresión Así que tú También vas a tener depresión ¿Por qué hiciste eso? Devuélvelo No No El café está frío Es como si estuviera tratando de lanzarme de la orilla A ver T del dolor Está frío y oscuro Vale Hay un moecko iluminado en la pared Sí, true Qué días tan opresivos Quizás yo también ¿Qué es vida? ¿Qué es muerte? Ah, el dolor Mi corazón llora Todos son frágiles emocionalmente Gracias a la tiranía de Moecko Es verdad El iluminati de la pared A ver Qué extraña pintura Otra Que nos trata como secundarios Ah ¿Dónde está mi celular? Perderlo en este lugar inmundo Pero qué suerte Aquí todas han perdido un... Algo, tío Las cabezas Las cabezas Oh Wow Las cosas se pusieron lindas de pronto Tal vez Esta es la habitación de Moecko Más prostituto Una foto de Moecko Esa sonrisa falsa Realmente inspira temor Y bueno Aquí pone Adoro matar Un pa... Un Moecko de juguete Vale Un Moecko de peluche Moecko que gimió en agonía En la cúspide de la muerte Una vez más Se hunda en una tierra de oscuridad Vale ¿Qué tiene? Tiene porno también Ah Libro de terror Vale Ella no tiene porno No le interesa Satisfacerse Como a los demás Moeckos O a lo mejor A ver Te puede satisfacer con horror también ¿No? Quiero decir Aquí todos Piensan en lo mismo No, quería ir a la derecha Hay un Moecko crucificado Aquí también Qué turbio Ahí ya le van a otras cosas La verdad es que puede ser Puede ser No digo que lo sea Señor Moecko defectuoso Ya me preguntaba ¿Por qué no te había visto? Esta es la razón Asu Incluso tú has caído En las garras de Moecko Ha pasado un tiempo Sí Me acabo de dar cuenta Tío A ver Un momento Puedo reproducirlo otra vez Creo que no estoy seguro Gracias por seguirme Moeckos y el zombie Bienvenido al stream Voy a ponerlo En el avatar A ver Perfecto Vale Hola Bienvenido al stream Wow, está vivo ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo tampoco imaginé Que me capturarán Podría ser Una larga historia Oh ¿Me escucharon? Gran prostituto es eterno Siempre nos observa Oh Ahora Recemos Creemos en nuestro gran Oh Tú eres Asu ¿Sí? Te amaré a mordidas Después de eso Mató a todos los Moeckos Excepto a mí Mi pequeño Mi pequeño Asu Ven aquí Este fue el inicio Este fue el inicio de la pesadilla Pequeño y lindo Asu ¿Qué podríamos jugar hoy? No Detente Perdóname Por favor Día tras día Suscribo una verdadera tortura Era un destino peor Que la muerte Ella me atormentaba Con una sonrisa Ya Moecky Y ahora Han venido Es peligrosa Váyanse antes de que los encuentre Ya lo hizo Antes que pudiéramos entrar al elevedor Ah Ya veo Qué desafortunado Entonces sería una mala idea Del regresar Hmm Ah Recuerdo que hay un pasaje secreto ¿Qué? Bajo la cama de Moecko En su habitación Debería haber un pasaje Al quinto piso Consideré el escapar por él Pero me encontré Y rompió mis piernas Asu Vendrás con nosotros Ah Qué amable Gracias Pero no es necesario Creo que esto es todo Para mí Asu Estoy perdiendo mi sentido Mi cuerpo pierde la sensibilidad Quería divertirme Con todos ustedes Una vez más Pero está bien El paraíso del prostituto Está justo Frente a Mis ojos ¿Qué? T conviction Tatsu Ha subido al cielo Al reino del cielo Sí Un lugar Sin dolor El paraíso del prostituto Moeckos Todos los moeckos Regresan a la sangre A estos moekos Les muestran el paraíso Oye Framer, al final de Steam Si te llega a dar tiempo, podrías ver las cosas que me han dado a Discord Hay algunas muy interesantes Y compartirlas en el directo estaría guapo Vale A ver Os mando unos cuantos vicios Vale Ok A estos moekos les muestran el paraíso Gran prostiuto es muy misericordioso Perdonando a los pecados De todos los moekos Amor a Tija O Tija Oh señor El único y verdadero dios del prostiuto Radiante y hermoso Sálvanos A los que vivimos en este mundo lamentable Ah, sí El alma de moekos es una de nuevo Asciende ahora, niño Kasu Vale Está muerto O sea que Bueno, a ver Nos aseguramos Estás muerto, ¿no? Cortar el cuerpo de Hasu ¡Cortar! No Por a ver Si lo matamos le quitamos sufrimiento, ¿no? A ver Ya está Ya no sufre A ver No es que quiera matarlo Porque quiero matarlo, ¿sabes? Pero A ver Es mejor que lo mate A que siga sufriendo Por moguiko Un moguiko de juguete Y este es otro Diría algo más de esto No ¿Y aquí qué hay? Ropa interior de mogeko Vale Libro de terror Tablero de dardos Con una foto de alguien que odie Joder A ver El libro de terror Aquí Ah, bueno Menudo libro de terror No tiene portada Hay un pasaje secreto Bajo la cama Entrar No Un momentito que guarde Joder, qué siniestro Está guapo Si te lo quieres leer Y te parpadea el libro Pues Ella no está tan guapo ¿Sabes? Hay un pasaje secreto Bajo la cama Entrar Sí Él era mi amigo ¿Sabes? Debe ser difícil perder a alguien tan importante para ti Hey Veo las escaleras Nos llevarán al siguiente piso Quinto piso Ya casi Señorita Sí Piso 5 El gran grotesco y hambriento moguete Vale Qué guay ¿Por qué todo se debe derrumbar algún día? ¿Por qué todo se debe derrumbar algún día? Ah Señorita Señorita ¿En qué piensas? ¿Estás bien? Ah Perdón No es nada Vale Este es el piso guay Creo Mis mogues favoritos Si Hice una Voy a violarte Por amo No me deja entrar No me deja entrar Y aquí Es por donde he venido Que tampoco me deja entrar Ah Espere señorita Deberíamos tomar la puerta más alejada primero Ah Vale ¿No? ¿What? Nadie tiene ganas de hablar Una pintura de algo Una pintura de algo Ayer mi amigo murió de fiebre de heno No pude hacer nada Sharkfin Vale Un calendario Madre mía Está muy feliz el tío Allá Este es diferente Es defectuoso Porque no le gustan las chicas ¿No ha dicho violar? No No ha dicho violar Es demasiado No hiciste nada malo No llores John El envenenamiento de Pepperoncino Es algo que no se puede curar No puede ser curado La derecha no hay nada ¿Por qué un hospital? Señorita Por un posible mal escenario Nos suscribamos de armas en este lugar Veamos ¿Cuál piso era? ¿Un Sarmado? Mira No estamos a salvo No estamos a salvo Estando desarmado ¿Eh? ¿Qué? ¿Es un hospital? ¿Armas? Oh ¿No te lo dije? ¿Eh? En este piso Hay un cráneo Armadajante Monstruo Merodeando por ahí No es tan malo Como Mogikobo Pero Y debería estar encerrado Pero por si acaso Ya sabes Ahora sí Es un hospital Pero tiene Guardadas un montón De armas y juguetes ¿Qué pasa? Me duele el estómago Vale Juguetes Sí La verdad es que Bastante Demasiada información ¿Qué piso? Piso 2 ¿No? Aquí nadie va a hablar Oh Prostitu Nadie me va a decir Nada Ah bueno Hay un interruptor Bajo la cama Apretar Bueno Empujarlo Sí Las luces Se encendieron En algún lugar Ah bueno Mata Mata a algún Moeco En el hospital Que amorezca Turbio Total ¿Qué va a hacer? ¿Llamar a sus amigos Enfermos? Me suena A un chiste De 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 Niños Sin padres Pero bueno Arionic Está estunadísimo Ahí lo dejo Eh Eh What? ¿Están de espaldas? No Tiene la boca abierta Vale Una cama ensangrentada Y no hay nada Bien Bien Vale Ok No hay nada Un asqueroso insecto Cubre el botón ¿Hay alguna forma De espantarlo? ¿Y dónde tengo que ir? Vas a soñar con ellos A ver Ojalá no Sueñe con ellos La verdad ¿Y dónde se ha encendido La luz? Pero si son muy monos Eh Sí Son muy monos Hasta que Se empiezan a desnudar En Tu cara ¿Sabes? Y dicen que te pongas A cuatro Entonces ahí ya No son tan monos ¿Dónde tengo que ir? A ver De por sí Están ya desnudos Sí Se ve que no tienen nepe A ver Es lo que nos muestran Se podría decir Que el personaje principal No tiene cuello Pero es un chivito Y lo mismo pasa con este Además Puede pasar como en Sonic ¿Sabes? Quiero decir Ah mira Por ahí se puede ir Ah bueno ¿Qué? Yonaka abrió La agrietada puerta Y enche un visto Ah bueno Oye Ya ¿Pasa algo? No Solo fue mi imaginación Los hospitales dan miedo Te pueden Sentir Los hospitales dan miedo Te hacen sentir Que en cualquier segundo Puede aparecer un zombie ¿Ves demasiadas películas? Sí señor ¿Qué si me atraganto Con la pizza? Cuidado Obtuviste Uf Cicida Insecticida Joder Podría haber puesto Insecticida directamente La verdad Voy a ir por arriba Buenos días Chicos Buenos días Buenos días Y una causa de insesticida Vale Y se lo cargo El asqueroso insecto Murió envenenado Eso 4 ¿Qué? ¿Qué? No Primero por abajo Y una casi sabe Obtuviste prostituto Yumi Prostituto La va a ser Prostituto Ahora no es tuya ¿Por qué hiciste Eso? No 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 Dame una Aquí hay muchas armas ¿Qué es este lugar? ¿De verdad hay armas aquí? Yo solía venir aquí Todo el tiempo Eran días agradables ¿Eh? Y bien Aquí lo tenemos Ah bueno Obtuviste un lanzacohete ¿Eh? Con esto Hasta podríamos vencer A ese monstruo Parece peligroso Bien Terminemos con El hospital Bien Terminamos con el hospital Volvamos a esa otra puerta Ya No me siento tranquila Grande Fraver Siendo un hijo de A ver Quiero decir Gracias por el cumplido Eh Y los juguetes ¿Qué juguetes? A ver loco Eh Tranquilo Tranquilo Sospechoso Hijo de Ah Dijo de Dijo que Había juguetes Ya Juguetes Pero a lo mejor No están aquí Están en otro lado Piso 1 ¿No? Me imagino Ahora sí me dejan ir aquí Ah bueno Tan irritante Ah Maldición ¿Qué rayos? ¿Cómo se atreven a escapar? Voy a atraparlos Y joderlos Frick, 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 frick Ah Mogiko tiene una gran idea Que pasillo tan largo Señorita Sí ¿Qué? ¿Has visto que en cada piso Hubo muecos especiales? Como el mueco algo extraño Y el hada del prostituto ¿Cierto? Sí Creo que debería contarte La historia de la creación De este castillo Una vez Hubo un individuo solitario Incapaz de soportar su soledad Hizo un reino Únicamente Para él mismo Se volvió El rey de Sestierra Un reino Necesita un castillo Para su rey Así que el rey Hizo un castillo En el centro Es este castillo Pero no había nada Dentro del castillo Solo era un mundo vacío El rey El rey reflexionó Entonces Hizo siete muecos Estos eran los muecos especiales Fueron puestos en cada piso Para servir como guardián Entonces El rey hizo muchos más muecos Y las tierras se volvieron más concurridas El rey admiró todo Y estaba satisfecho Este fue el origen del castillo Mogeko Ese es fantástico Supongo Pero el rey que hizo el castillo Exactamente ¿Quién es? Él es Mogeko Otra diferencia inaudible Sí Minúscula Eso es confuso No te quejes conmigo Siento que me ignoran en el chat No No te estoy ignorando Sí Hay veces que leo Pero No No lo digo en alto A ver El sexto piso Este será bueno Se vienen los mejores mogeko Vale Seguimos A ver si es verdad que se vienen los mejores Si el anterior no eran los mejores Bueno a ver Está mogeko Pero mogeko Parece más bisexual Que mujer La verdad Estoy perdido Bueno a ver Sigue recto Solo hay un camino Quiero decir Me está dando hambre ¿Quieres un poco de prostituta? No Wow Está siendo terco Esto es adorable Mogeko defectuoso A ver Se está enamorando del mogeko La verdad ¿Estás asumiendo su género? A ver Sí Estoy asumiéndolo muchísimo Este lugar es misterioso Oh Acostúmbrate a eso Ni lo digas ¿Estás asumiendo su preferencia? A ver Ha dicho que le gustan los chicos y las chicas Lo ha dicho antes Era bisexual No lo sé Me salió soy igual ¿Alguien? ¿Sabes? Por la cara Yo asumo que Framer es Furro No, no lo soy No lo soy Qué sueño Ya Rayos Trata de mantenerse despierto Deja de ser tan lindo No soy Furro Pero no quita que Algunos personajes Es que Diga lo que diga Va a sonar raro Simplemente Bonitos son Pero no No soy Furro La verdad No me siento atraído sexualmente Por personajes Humanoides Con pelo En todo el cuerpo grande Gracias He leído el chat Acá Hacer ¿Dónde está? Sí 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 Vale Voy a configurar Unos Unas cositas Vale ¿Verdad? 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 ¿Verdad?